... ...ellos han sido los primeros en llegar directamente desde el Sáhara... ...y en sus expresiones mantienen todavía la curiosidad por todo aquello que les rodea... ...y que les resulta novedoso... ...en el campamento han dejado a una familia, la biológica, la que los cría... ...en Ourense han encontrado a otra... ...otros padres dispuestos a darle todo aquello que le han dado a sus hijos. Resaltar nuestro agradecimiento y la valoración que hacemos de ese gesto... ...insisto, en un momento realmente complicado... ...lógicamente ese esfuerzo y esos dineros para sufragar los pasajes de los niños... ...pues no habrían servido de mucho si no contásemos, como es lógico, con las familias. Y aunque este año la crisis obliga a apretar el cinturón... ...y muchos habrán tenido que renunciar a algún que otro capricho... ...lo que no han querido sacrificar son los días con sus otros niños... ...los que llegan del desierto. Un año más, agradeceros muy sinceramente... ...el seguir abriendo vuestros hogares y vuestros corazones... ...a estos pequeños, grandes representantes de la causa Saharaui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!